Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a StarCard 2 Bueno, habíamos reventado el oratorio de los híbridos, reventado todo en general Cierto, había que hacer la misión de evolución del mutalisco Muta, mutalisco, lisco Cepa de mutalisco, lista para desarrollo Señores de la prole salvajes localizados Necesario recuperar esencia, posible crear cepa de mutalisco Vale, la víbora era solamente objetivos aéreos y alguna habilidad así muy chula Y el señor de la prole era como un guardián Pero tiraba como un... las crías las tiraba, impactaban, entonces salían y atacaban Me gusta más la cepa del señor de la prole, así de primeras, a lo mejor me gustan más las utilidades de la víbora Vamos a ir viéndolo poco a poco Encuentra a los señores de la prole, los asimilaremos y destruiremos al domino Qué fácil lo dicen, eh Vale, el huevito A por ello, bueno hay que matar primero A los mutaliscos que Lo están custodiando ¿no? y luego ya Van lento tío, pero bueno Como al fondo, los planetas y todo Asimila su esencia ¿Dónde vais? Ah, vale, 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 vale Y cambian de aspecto tío, depende de la cepa que les pongas Transformando Transformando El señor de la prole está chulo Señor de la prole, lanza crías Asalta unidades terrestres a distancia Enviando mutaliscos, protegerán señores de la prole Habilidades complementarias Claro, es lo suyo Acabemos con esto de una vez Yo mando a los señores de la prole A reventar Y si viene algún aéreo a joderlo Pues tú y yo Manola Pero guarda distancia, seguridad Nos están machacando Necesitamos refuerzos Esto parece una misión de De evolución Complicada Hay que atacar justo por el medio Hay que destruirlo todo Los tanques no nos pueden hacer nada, obviamente Bueno, los tanques pueden disparar a las crías Que invocan los Los señores de la prole Ya está, era destruir el este Se me ha complicado un poquito al principio Me ha agobiado Brocas Hull Planeta de almacenamiento del dominio Restos de nave de carga localizados Transportaba cristal de jorium Jorium, útil para experimentos Aumenta potencial siónico Debemos obtener Claro Aunque esto sean misiones de evolución Tienen pequeña historia también Sí, pero te acaso a la aire, ¿no? Que yo sepa A ver Aéreo solo, sí Víbora Unidad estratégica Abduce objetivo Atrae a su ubicación Útil para amigo o enemigo Cruzad el río Y llevad a las aberraciones al otro lado Tanques de asedio Detectados Usar víboras Poner al alcance de aberraciones Sí Vale Ven aquí, ven Blah, 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 blah Violación La utilidad está muy graciosa, la verdad Nos vamos a engañar Ven aquí, ven Y tiene mucho rango Me puedo tener al que más Eh ¿Dónde sabes tú? ¿Sales del árbol? Estoy como en el Warcraft Todo me mola Pero a mí me afecta Alcance 1,5 Ah, ¿qué es que me lo traiga? Ah, es que soy muy comodico, eh Claro, no gasta energía Porque estoy probándolos, ¿no? O si gasta energía Ah, ¿qué? Ah Que gasta 25 solo Ok Entonces si gasta 25 solo ¡Empaca! Qué guapo Me lo pasa mejor La verdad Eh, también me he puesto la nave Es para acá Las víboras solo atacan al aire Vale, me voy a traer esta para acá Me he matado a una, tío He confiado Soy un puto noob Ya está, ¿no? Joder, macho Es que estas cosas a mí me ponen muy nervioso Porque me han gustado mucho los dos El señor de la prole Lo dejas atacando de lejos Te despreocupas Si tienes tu ejército ahí Medio entrando El señor de la prole Abriéndose el camino también por los lados Te despreocupas de ello Pero el otro es más divertido Te puedes traer la unidad más fuerte Te la traes a ti La revientas Y ya para adentro En cuanto a utilidad Es mejor la víbora En cuanto a utilidad Es que Me voy a quedar con la víbora, tío Que luego no la utilizaré Ni el señor de la prole Ni la víbora Pero bueno En cuanto a utilidad Me gusta más la víbora Fíjate que Antes de empezar la misión He dicho que a lo mejor Elegí al señor de la prole Pero claro Te recuerdan un poco Lo que hace la víbora Que es una risa lo que hace, tío El traerte al enemigo Pues me la quedo, tío Misióncita Matar a Narut Sí Toma Chupa Matar a Narut Si lo lees al revés Es Durán Quien se haya pasado En el Brodwar Os acordáis de Samir Durán Desaparece mágicamente En el Brodwar Es que esta historia Está muy chula, tío Tiene muchos olores Le damos cañita Un Proto La batalla final Está cerca Una pena El ultradisco Nos habría sido útil Organismo Estukov Equivocado Muerte Irrelevante Solo importa La esencia Ultradisco Reconstruido Máximo exponente De la evolución Del enjambre Debemos asegurar Una ubicación Para nuestra colmena Luego nos encargaremos De Narut Hostia Aquí había que ir Protegiendo a Gerrigan Mientras tú Tengo dos 25 y 25 Y se podía enterrar Y me hubiese enterrado O no Eh, hola Pudo Estukov, tío Todo chetao Vale A Estukov lo llevábamos En esta misión Creo En el Gerrigan No ¿Por qué Narut ¿Por qué Narut Construiría esto Encima de un templo Sel'Naga? Ignoras todos Obhelos Sel'Naga Narut Narut impulsa Unas zonas Estukov Ve a los templos Y destruyelos Creí que nunca Me lo pedirías Vale, ahora sí Eh, ay, sí Llevo a Estukov Sí, sí, sí Vale, vale Loco, loco, loco Vamos ahí Espérate A ver, a ver Dame una reina El enjambre Claro, Estukov Ni cura mi unidades Ni nada De nada Entonces, claro ¿Qué puedo hacer? A ver ¿Qué pasa algo así? Pero mete buenas hostias El cabrón Con la C Y da 200 O sea, me puedo cargar Un cañón De una hostia, sí Ah, no Que tenía 300 Jeje Pero casi Sí, pero no No tiene Energía Es decir Mierda O sea, ya hace eso Pero aún puedo utilizar Mis poderes para luchar Permaneced alerta Se acerca un híbrido Ah ¿Qué dice? Híbrido también, mamá No quiero jugar este juego Eh, ¿dónde está la señorita Reina? A que me la han matado Ah, no Usaré explosión corrosiva Para atravesar La armadura De ese híbrido El primer templo Está desactivado Ya se nota Que va Va ganando Eso es lo que te iba a decir Sí, por aquí arriba ¿Qué pasa? Ah, es donde hemos empezado ¿Me atacarán por ahí? Vale, este va a ser el siguiente Es que está cerquita nuestra Vale Ah, ¿puedo hacer un ultralisco? Ya, qué rápido Nada, porque tengo mineral De estar ahí luchando Y todo Pues A tope Vamos a ir haciendo Vespeno mejor Ponte, ponte, ponte Con el Vespeno Por favor Claro Con Kerrygan Tendría que haberme cogido A ver ¿Puedo darlo contigo o no? Con esta misión Lo de los tractores automáticos Y todo eso Percibo cristales Que Narud Está utilizando Para almacenar Energías iónicas Sí Su energía es débil Están ocultos Cerca de los templos Y tenemos tiempo Los destruiremos Es muy buena aliada Esto Es fiel Es fiel Es fiel el colega Vale ¿Dónde está la capullica esta? Reina del enjambre Vamos a ir poniendo huevos Tío En el mismo sitio Donde ya hay uno Yo digo huevos Le llamo huevos a todo Vale Esto es un tumor De biomateria Hablando ahí Más técnico Es que Arrigan Está perdiendo otra vez Un poco de De potencia Pero bueno Nosotros vamos ahí Ajá No da tiempo a romperlo Puto A ver Has tocado tú solo No tú solo Bueno Sí que podría Tiro los fanáticos Tío Este está súper cerca Vale Me voy a dejar Que está más cerca Para el último Vamos Es que me la voy a jodir Y tenga que Pero bueno El tío aquí Gentuso A por ello Con los Zerling Este es el cristal ¿No? Puedo destruir tres cristales Tres niveles para Guerrion Vale A tope A tope A tope A tope A tope Es que Encima de todo Que le quita 200 Durante los próximos 5 segundos Eh Pierde Armadura O sea Le quitas más El tío daño ha aumentado Por ejemplo Si un Disparo del infectado Quitasea Mejor le quitas 10 Yo que sé Eso es lo que tú digas Estoy humillando Estoy humillando Puto tonto A ver ¿Qué va a hacer con esto? Hostia Marichocho No me acuerdo A ver Ah sí Las cámaras de evolución Es que tío Te acostumbrás a que el juego Te dé alguna mínimo Y no me las dan Me pongo a hacer mejoras Y digo anda Pero si no puedo hacer mejoras ¿Cómo que no estoy organizado? ¿Eso lo dices tú? ¿Eso lo dices tú? Que no estoy organizado Bueno a ver Estoy un poco perdido Ahora mismo Estoy esperando a que se haga La cámara de evolución Pasar mejoras La bolsa de la lico Pase y la lico ¿Pero por dónde me vas a atacar? Chulo Andes ¿Me rompen el tumo de biomateria? Hola 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 No puedo seguir por aquí Me ha esto con las narices Nuestras tropas están siendo atacadas Voy haciendo una mejora Que se me olvida Vamos a hacer dos talicos más Pero necesitas como tal No necesito Oye ¿Qué ha pasado aquí? Se me han dividido las tropas A ver Si meto un cerlín aquí Se muere Ah no Y a lo mejor sí Acabad con los tantarín Varios híbridos están en camino Varios híbridos Eh ¿Te vas curando? Pues te pego otra Madre mía Escúchame el ultralisco Hacer alguna así de chill de vencuando Está guapo Me han matado Me han matado un zang No quería hacer una base aquí Hemos desactivado el tercer templo Quedan dos Se debilita Seguid luchando Que su A ver ¿Dónde está la marichochina? Esta Bueno No hay caso gente Es mala gente No hay que hacerle caso Que sufra Que sufra Que sufra Me han atacado ¿Verdad? Si no pueden entrar He puesto muchos restadores Las colmenas están siendo atacadas Mutación Completada Vale, vale, vale Eh, es tu cop Ya va Que analiza, que analiza Deshaceros de esos protos ya Los híbridos están en camino Las formalidades son innecesarias Ah, ahí viene otro por aquí Qué gracia lo que son Vale, un híbrido así De vez en cuando No te hace nada Pero un ejército de esos Te viola Se caga ¿Dónde vas? El cuarto templo Pero Me gustaría hacer Ah Aquí está Aquí está Aquí está el Selnaga Los intrusos Los intrusos Hacen Hacen lo que sea De los huevos Nini No te das cuenta Eso todavía Y no estoy haciendo Otro neso No estoy haciendo nada Hay otro neso Estoy con protos Y empiezo en un neso ¿Necesitas algo? No Ahora mismo no Pero gracias Hombre Se agradece La preocupación Se agradece El esfuerzo Y la preocupación Está guapo Samir Durán Un hijo Un hijo de desgraciado Voy a decir Pero también vale Un desgraciado Y el Stukov Tío Es el puto amo En verdad Hombre Este ataca al aire Ese me ha jodido un poquito La verdad Voy a hacer De estos Claro porque estos Pueden atacar aquí De chill Me voy Voy a hacer también Un par de madres Del enjambre de esta Me faltaría un cristal Serenaga Eso es por destruir Y va a estar aquí Porque aquí está La base enemiga No renta Entra la base enemiga ¿Vale? Así de golpe Ah Vale, vale Con eso me estás diciendo Que esta es la La zona fuerte ¿No? Es que ya me atacan Se le va a atacar Me tío Entonces ¿Dónde está El siguiente cristal? Espérate Aquí hemos pillado Aquí hemos pillado Aquí hemos pillado El otro Esto es la base De ellos Que me la puedo cargar Si quiero Me queda mirar Por aquí nada más Si Yo creo que está Que se asegura La verdad que sí No nos vamos a engañar Voy despreocupado De la economía Porque las unidades Que voy Teniendo Las conservo Bastante bien Y bueno Que me encuentro También Gapespeno Por el suelo Es que no se nota Tiene que ser aquí Si no Muy raro A ver Un cañón solo Oh Puede ser Aquí está En el ojo Deja no verlo Atacamos A la tope No era el tiempo Ni a invocarse Hago Cerlin Para mandar De refuerzo rápido Mamá Que vienen por mí Onda Tenía nivel 3 Para hacer De mejora Si te fijas Los refuerzos Vienen rapidísimo Que tengo muchas Que atacan al aire Lo sé Hija mía Lo que pasa Es que Me he confiado Mira Y ahora Como no entran Ahora mira 1, 2, 3, 4, 5 Ahora 1, 2, 3 Y 4 Y ahora Como ahora no entran Socia Ahí está Mira Cuando se haga eso Y ahora es como no entran más A ver Estucos Señorito Póngase usted aquí Usted es una puta máquina En verdad Es que pongo Los terren infectados Tío La mejora le vale En las que yo hago A los putos híbridos Tío A los infectados Perdón No, no, no Pero subí 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 Manía 3 híbridos Cabrones Que día 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 ¿Narud se murió? Humillado. Vamos siendo vulnerables. Está rogoso el tío, eh. Te habló de la ruina, de la extinción, del fin de todas las cosas. Tu dios está muerto y no volverá. ¿Eso es lo que crees? No. Sara. No. Tú no eres él. ¡No! ¿De dónde sale eso, tío? No eres él. ¡No eres nada! Soy todo lo que perdiste. Soy todo lo que nunca tuviste. ¡Ya has perdido! Amon, vive. Fundo, loco. Se ha transformado en sí misma de cuando era humana, tío. Pero su aspecto real tampoco sería el que hemos visto. No tendría forma. Es verdad. Como un espectro, un ente, un... no sé. Algo así. Un poder. Mi reina, ¿me oyes? Estoy... Viva. Apenas... Me trajimos de regreso al Leviatán. Ahora descansa. Controlaré al enjambre hasta que te recuperes. Es que Zagara, supuestamente, es la segunda más fuerte. Después de Kerry. Ahí está siempre ahí metida en la zona de... Aquí, donde el Leviatán. Probablemente, yo creo que es la top 2 del enjambre. Entonces, si que Reagan falla, tiene que coger este al mando. ¿Sabes? Vale, pues nada. Dejamos por aquí dos misioncitas por vídeo. Aunque la primera ha sido de mutación. A ver, ¿tenemos fosas de evolución? Ah, claro. Le metemos mejor al... Al ultralisco, tío. ¿Antes de irnos o qué? Venga. Se entierre y quiere encontrar una unidad. Hostia, y los deja aturdidos, eh. Muy bien. Obtiene vida igual a un 40% de daño infringido con ataques normales. Ah, hostia. Robo de vida, ¿no? De toda vida. Robo de vida. Más 20 daños esparcidos. Un aumento de un 400%. Hostia. Me mola eso, eh. Porque realmente... Los ultraliscos los dejo que vayan a su bola. Y que vayan atacando. Entonces, si me van a ir atacando in área, tío. Se quedan así. Hojas de monarca. Perfecto. Vale, nada, gente. Vamos por aquí. Un saludo a todos y nos vemos la próxima. Adiós.